Un preocupante panorama encontraron al interior de las bodegas principales de las empresas municipales de Cali. Millonarias sobre compras fueron evidenciadas por parte del alcalde Alejandro Eder y el gerente general Roger Mina, quienes encontraron cientos de elementos obsoletos y almacenados que para la época ya no tienen uso. Por ejemplo, modems de tecnología cobre por cerca de mil millones de pesos. Hola, estoy aquí en una bodega de Cali, que estoy conociendo bien cómo se maneja. Esta bodega tiene un problema y es que hay una sobrecompra de todo. Entonces compran más de lo que se necesita y lo dejan almacenado. Y este es un problema gravísimo y es que en diciembre del 2022 compraron 10 mil modems BDSL para líneas de cobre. Nosotros ya no usamos cobre para internet en Cali, usamos fibra óptica. Miles de luminarias LED que fueron adquiridas en la administración pasada, pero que fueron almacenadas sin un plan para su instalación por cerca de 729 millones que desde julio del 2023 fueron invertidos. Aquí estoy con Roger, el gerente de MCALI, y aquí, si ustedes ven detrás de nosotros, estamos llenos de cajas. Todas estas cajas están llenas de luminarias, de luces para el alumbrado público, LED, luz blanca y la ciudad está oscura. Hay 7 mil 600 aquí almacenadas y ya vienen más de 20 mil adicionales, pero sin un plan para su instalación. Vamos a trabajar desde ya para sacar cuadrillas para empezar a instalar estas luminarias. Por otra parte, más del 80% del parque automotor se encuentra obsoleto. 622 vehículos entre maquinaria amarilla, vehículos pesados, livianos, medianos y motos para el transporte personal hay en estas bodegas. Sin embargo, no se puede hacer uso ni de la mitad de estos vehículos. El parque automotor de MCALI, hay 600 vehículos. De los 600 vehículos, 500 están obsoletos. 100 no están obsoletos. De los que están obsoletos, hay 124 que están guardados aquí. Llevan cuatro años o más aquí guardados y no se ha tomado ninguna decisión. Y un tema importante es que tenemos muchos vehículos en cuadrillas, haciendo intervenciones en la calle, vehículos que ya son obsoletos, poniendo en riesgo al personal de la empresa, pero también poniendo en riesgo a la ciudadanía en general por tener rodando vehículos que ya deberían haber sido dados debajo. Todos estos vehículos que en teoría ya no sirven, están obsoletos, tienen un valor. Hay que chatarrizarlos, hay que tomar una decisión. Pero también es buscar la solución para el buen manejo del parque automotor, para que los trabajadores puedan estar seguros en la calle resolviendo los problemas de los caleños. El mandatario informó que diferentes elementos como tarjetas de telefonía, sillas e inclusive bolsas de café y azúcar han estado almacenados sin darle uso durante meses.